El presidente del sindicato de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Melvin Sierra, pide a la Secretaría de Finanzas que se les atienda para hacerla de su conocimiento de una partida presupuestaria de 15 a 20 millones de lempiras, para que varios empleados de esa entidad puedan salir de forma voluntaria con el pago de sus prestaciones. Estamos buscando de 15 a 20 millones para cancelar un montón de gente que se quiere voluntariamente, gente joven, gente de la tercera edad, gente que tiene cáncer, gente que hay unos que tienen hasta sida. Entonces nosotros queremos llegar a un acuerdo, a hablar con la ministra de Finanzas para que nos pueda ayudar en este caso. Ya tenemos 11 millones ahorita, pero con esos 11 millones solo como 70 personas se van. Entonces necesitamos más dinero, más fondos, ya que están haciendo una buena labor el señor ministro de INSET, Roberto Pineda. La vez pasada se fueron más de 800 personas y se hicieron, le dieron el 100%. Entonces lo que nos vamos a hacer es que les den el 100% de todos sus derechos a esos trabajadores. Esperan que las autoridades de ese fin les puedan atender para que conozcan más de cerca la difícil situación que viven los empleados de INSET. Eso para unas 50 o 60 millones de personas. ¿Pero con las demás que se quieran retirar? Pocupamos más dinero porque tenemos una lista donde hay una cierta cantidad de gente que quiere ir. Entonces nos gusta tanto... Hay poco dinero, Juan. ¿Y las prácticas cuantas han sido con la secretaria de Finanzas, la señora Rocío Tábora? Y el mismo secretario de INSET. ¿Cuántos millones solicitamos para darle a este montón de gente? Y como le digo, hay gente de la tercera edad que se quiere ir con todos sus... El 100% de todos sus derechos. Actualmente a nivel nacional existen alrededor de 3.000 empleados. En esta secretaría... ...de Estado. ¿Quiénes estarán a la espera de una respuesta favorable por parte de Doña Rocío Tábora? Por lo menos que les reciba y logren llegar a un feliz término a beneficio de estas personas que desean retirarse por cuestiones de salud de la institución. Con las imágenes de Javier López informó Lili Valladares. Cuando noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. ¡Cuál es el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.